Refuerzo Estrella pide casi 4 millones de dólares para jugar en River Rodinei, lateral derecho de Flamengo y campeón de América termina su contrato con el Mengao a fin de año y una de sus opciones es el club millonario Uno de los requisitos para llegar a River es un contrato millonario ¿Qué sería? ¿Por 3 años? Cobrando 1.2 millones de dólares cada uno Haciendo un total de 3.6 millones ¿Qué opinas? ¿Se viene un refuerzo de lujo?